Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí no se me olvida que ellos causaron la pobreza y ahora vienen a decirnos que ellos son todo pureza. No, 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 no queremos al PRI. No, no, no queremos al PRI. No, no, no queremos al PRI. No nos vuelven a engañar. A mí no se me olvida que ellos causaron los problemas. A mí no se me olvida que ellos causaron la inseguridad. A mí no se me olvida que ellos causaron la inseguridad. No, 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 no queremos al PRI. 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 En un programa más, es de Sabadito, es de Sabadito de su café con sabor amargo. Aquí los Sabaditos con mi amigo don Miguel Hernández, maestro. Profesor, profesor Miguel Hernández, híjoles, parece que los que ya no quieren al PRI, como siempre, Miguel, son los mismos, los mismos PRIistas. Y resulta que la nota es pobre Panchito Torres, ya no lo quieren, ya no lo quieren que esté como dirigente. Aunque él dice, cuatro años me eligieron y cuatro años no es nada, como dice la canción, pero Panchito Torres, por favor, híjoles, sabemos que Eric Jasper, de Motul, híjoles, que de pura casualidad mete, híjole, ¿cómo se llama? De la corriente crítica del PRI, esa corriente crítica del PRI, que siempre ha existido, Miguel, fuerte, que nos dice que de pura casualidad un senador lo patrocinó para irse a México a presentarse ante la Comisión Nacional. No queremos a Panchito. Eso, ¿por qué? Porque Jorge Carlos quiere agarrar el PRI, ya viste que Lila está como secretaria, pero quiere ser el presidente, ella que sea la presidenta. Oye, ¿pero por qué? ¿Cuál es la causa? Ah, solo se reunió con Bejarano, allá con Mauricio Zahui. Oye, pero, pero además él dijo que, que quiere alianza con Morena, y le preguntaron alianza con Morena, ¿sí? Pues que él, a ver, no entiendo, a nivel nacional es el PRI, el PAN y el PRD, y Panchito quiere su alianza con Morena y Yucatán. A ver, Panchito, discúlpame, seguro estaba en la casita de paja, nuevamente en el centro cultural, en el cual los, no sé, los aires empíricos le habrán dicho otra cosa, pero ¿para qué se manda, Panchito? Ir, de verdad, de verdad, Miguel, a esas reuniones con Bejarano. Por favor, Miguel. Y aprovechó el senador, y dice por ahí, a ver, Eric, acá se tuvo el otro avión. Fue recibido Eric en el aeropuerto, como es un gran, gran político, Miguel. Así, en el aeropuerto de México, las guardias que lo llevaron, lo protegieron. Emoso universal, vamos a decir, señor, oye, señor, es una nota tan importante de lo que vas a hacer. Lo que representa el PRI yucateco, ¡guau! Que no puede, Miguel, no podía dejarlo desamparado. Puras jaladas, Miguel. Como buites, de verdad, esa carroña pestosa que queda en la casa del pueblo que está derrumbando. Ahora resulta que es una buena carroña, Miguel. Y los buitres, no digo su nombre, pero su senador, pues lo quieren agarrar, Miguel. Eso dicen los PRIistas. Buenos días, Miguel. Buenos días. Pero es que ya dijiste todo, aunque haya cosas ahí muy, muy en el tintero. Vamos a, para poder dimensionar bien cómo está esa caída de la casa del PRI. Yo iba a decir casa de Usher, pero ni siquiera eso llega. ¿Qué había antes en la casa del pueblo? Que sigue siendo casa del pueblo porque así se llama, y no por propaganda y publicidad y cuestiones mal entendidas. Entonces, digan, ex casa del pueblo, no, se llama casa del pueblo, así es, así fue bautizada, así tiene, no hay ningún nombre. Pero antes ahí te daban talleres, había torneos, había representaciones teatrales. Era un edificio que si bien, este, parecía una, una catacumba, pero tenía actividad. O sea, ahorita somos, y no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque dicen, no hay dinero. Ok, no hay dinero. Perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando vienen las elecciones? El dinero dice que fluye, pero le quedan la deuda a muchos proveedores. Quizá no sea culpa de la dirigencia. Quizá sí. Entonces, pero eso se lo han dejado pasar. Lo que no le están dejando pasar ahorita, y estoy hablando así, entrecomillado, no se lo están dejando pasar, es que estoy coqueteando con Morena. Sin entender que ese coqueteo es como las, las, este, tías solteronas que, este, que ya lo que caiga, a ver cómo, cómo rescato esto, a ver cómo sale. Estaba viendo a ver qué le puede ganar votos. Solo que falla el tiro, porque en Yucatán Morena no tiene presencia. Tiene un membrete. Si ganaron en las elecciones de hace tres años, fue por una situación, el efecto López Obrador, lo que hayan ganado. Pero en sí, compitieron con candidatos que eran de otro partido, no formados por ellos mismos. Dices, en esas elecciones fue diferente. No, señores, también compitieron con candidatos de otros partidos. Ellos mismos se están despedazando, incluso abrieron las puertas para que entraran pristas ahí. Eso quiso aprovechar Francisco Torres para poder llegar y luego resucitar a alguien que perdió unas reflexiones así, de una manera espantosa, para que sea el candidato ahí que también lo rechazaron. O sea, hay cosas que puede ser que estés en el suelo, pero hay que tener algo de dignidad. Y eso va para los dos partidos. Es una situación muy interesante porque después veremos que levanten la mano otros personajes que están fuera, como por ejemplo la exalcaldesa de Mérida, que ahí dice su corazoncito que palpita, que quiere ser candidata en el veinticuatro, que ya está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de año y medio, empiezan ya otra vez el movimiento. Tenemos a la exalcaldesa, tenemos a nombres del pasado que en su momento van a ir saliendo de las tumbas, adelantando la situación en el Hanar Pichán de 2022. Vamos a ver ese desfile de... Oye, Miguel. ...de escaudillos y todo lo demás. Pero, mi querido Mike, el PRI está desbaratado, el PRI no tiene ninguna representación ahorita y te sigues peleando por esa cáscara putrefacta que está allá. De verdad, oye, es el lugar que los PRIistas, que los dirigentes, que los pseudolíderes, sí, como tú decías, los próceres, llegar a unificar al PRI para ver, a ver, señores, qué tan mal estamos, que estamos del chorizo, vamos a unirnos porque hay que levantar y sacar al güey de veras de la barranca. Y lo que hacen es causarse problemas entre ellos, Miguel. Espérate, ¿quién es Eric Jasper? De verdad, Motuleño, ¿quién es? ¿Qué representa, por favor? ¿Qué interés se representa? Ya lo dije. Pero, Miguel, Contras, está jodido, disculpa, la palabra del PRI, para que vengan a seguir fregándolo más. No voy a seguir más. Es lo que no entiendo, Miguel. O sea, no se dan cuenta. Bueno, las prestaciones, pues son buena lana, Miguel. O sea, yo puedo entender que hay su lana ya, buenas prestaciones, pero seguir fregando su partido, Miguel, seguir dividiéndolo, los enconos. Oye, Mike, como que ya es mucho, ¿no? Puede ser, eso es todo, tiene cuando menos dos lados. Puede ser que piensen que la solución del, que se vean así mismo como salvadores. Y hablamos de todos los que, su corazoncito está latiendo por llegar ahí. Se vean así como salvadores, que digan que el partido, ese tricolor que era el hegemónico, está en la tumba y, bueno, yo lo puedo resucitar. Puede ser, pero pongamos la situación en el poder. Dices, ¿poder por qué? Si está fregado. Muy bien. Dejando a lado la situación económica, porque como partido tiene prerrogativas, tiene muchos recursos, le llegan ahí, sobre todo cuando llegue la época de campaña. Dejando a lado eso, el poder de elegir a quiénes van a ser los candidatos. Eso trae beneficios. Eso genera influencia. Eso, vamos a ver situaciones como el golpeteo. Muchos aspirantes, apenas hay un cambio. ¿Ves ese desfile de gente de municipios e incluso de acá, buscando que los vean para que sean los próximos alcaldes, los próximos diputados, los próximos senadores? Van a haber muchas candidaturas en el 24 con esta reforma, porque ya no están separadas. Hablamos de 106 candidatos a alcaldes. Hablamos de 15 candidatos a diputados, más los suplentes. Hablamos de los 10 plurinominales. Hablamos de los 5 diputados federales. Hablamos de los senadores. Entonces, es demasiado. Entonces, todos buscan un pedazo de ese pastel. Ahora, es escoger, espero la rebanada o soy yo quien tiene el cuchillo para repartir ese pastel. Esa es una situación ahí. Mire, ahí tienes una explicación de qué es lo que puede haber detrás. Porque podría ocurrir, como por ejemplo, hace muchos años, cuando pierde el PRI la primera vez la alcaldía de Mérida. ¿Quién estaba de presidente? ¿Quién estaba de presidente? Un exalcalde. No voy a decir nombres por respeto ahí, pero... No, no. Ah, sí, podía. Pues sí, acaba de morir. Siente razón. Sí, por respeto. Sí. Entonces, ¿quién está de presidente? Entonces, como dueño del campo, del bate, de la pelota, dijo, yo la juego, yo soy candidato. Y ya, y después renuncia, después de... Pero Miguel, el problema es que no entienden estos cuates, de verdad, que los pristas, como dicen, son los mismos que tropiezan con la misma piedra, una, dos, tres, cuatro, y todas las veces, Miguel. No entienden, por eso ya no los quieren, señores. Esta canción, Miguel, hace nueve años, hace nueve años le está diciendo esto. Y otra vez, va para atrás. Los mismos errores, los mismos cochucos, los mismos próceres que han sido manejados y están completamente ahorita. Yo decía, ¿dónde está un Pablo Gamboa? ¿Quién es? ¿Quién es ese cuate? ¿De dónde salió? ¿Qué representa el PRI? ¿Dónde está... Rolando? Ah, perdón, Rolando está yendo con Morena. ¿Dónde está... Este... Guay? Los otros... ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente PRI? ¿Dónde está ese grupo de PRI? ¿Dónde están todos esos que eran PRI? ¿Dónde están todos esos que eran PRIistas y que estuvieron mamando, mamando y mamando del presupuesto, Miguel? ¿Dónde están? Muchos de ellos ya están jubilados. Tuvieron... Esta división no es nueva, no es hace nueve años. Fíjate, cuando terminaron el siglo XX, lo que los sacudió fue precisamente que se estaban dando patadas bajo la mesa ellos y por eso llega Patricio Patrón. No les sirvió, no aprendieron la lección. Surge Ivonne, no sé por qué, porque Patricio Patrón no la hizo muy bien, que digamos, Surge Ivonne. Y ella forma sus propios cuadros. Pero esos cuadros no fueron los más idóneos. Simple y sencillamente ella aplicó esta situación de que te voy a nombrar para que me debas tú algo y no me opaques. Entonces, ella fue y formó eso. Es el resultado de lo que tenemos ahorita. Un partido que ella ya abandonó, por cierto. Un partido en el cual no encuentras líderes, en el cual no encuentras ninguna fortaleza, en el cual cada quien jala por su molino por una sencilla razón. No hay ideología, no entienden su propia ideología. Y además, no saben hacer política. Nunca el que diga, soy político, ¿por qué me postularon? De la noche a la mañana no te conviertes en político. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, saber, entender de qué se trata eso. Y no lo saben, no lo entienden. Solo piensan, ¿cuánto me va a tocar? En la nómina, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cada cuándo voy a...? Esto, y no me puedo aplicar el dicho ese. No te pido dinero, solo ponme donde hay. Oye, esto no es lo justo. Pero en fin, de Pancho Torres, bueno, dije la palabra maldita para él. El fin, pues sí, su fin, pues ya no debe estar muy lejos que digamos. O sea, quizá allá arriba lo que estaban esperando es que alguien dijera. Y este ilustre motuleño, pues debe representar a alguien, ¿no? Para poder llegar ahí. Pues sí, a quien representa, o dicen, es representado senador. Bueno, pero que lo digan, claro, Miguel, ¿por qué no son claros? A ver, Pancho Torres es un verdadero inútil. Por lo tanto, ya no representas el trabajo. Y aquí, un gran senador, por una gran capacidad de aglutinación a todos los PRIistas, va a llegar a salvar al PRI. Que sean claros, Miguel, por favor. Esos rollos, Miguel, nadie se los cree. De verdad, yo os digo, es de verdad, veo la casa del pueblo derruida, lleno de sopilotes, un pedazo de filtrauma por allá, muy buena, y se la quiere comer todo el senador. De verdad, en serio, Miguel. Sí, el poder, el poder. En fin, pero pasaron cosas más alegres. Tenemos allá en carcero otros asuntos. Ah, bueno, oye, sí, Miguel, imagínate. Conocimos a Don Enrique Ayora. Y desde el principio decíamos que era un verdadero fraude. Fraude. Que dejó Alfa Tavera. Por esa ola morenista que llegó a Valladolid. Alfa fue el ejemplo del desastre de una administración. Y le continuó Enrique Ayora, que la superó. Lo superó completamente. Y ahora, en el acta de intera recepción, resulta que aparece que le cobraba los impuestos a los servidores públicos, y el pobrecito dice, pues, oye, mi hotelito, como que estamos en COVID, como que mejor me sirve para mi hotelito o cualquier otra cosa. O sea, de verdad, así está el descaro de ese 4, Miguel. O sea, de verdad, esa 4T de plano, Miguel, o sea, no hay que irle, Miguel, de veras, eh. Es. Más allá de lo que suben en redes, que se ve que está escrito con las tripas y manifiestan su indignación y todo. Pero, decimos a los números, fíjate, en las actas de intera recepción, la Comisión Especial para Esto, detectó que el Ayuntamiento de Valladolid, en la, en el periodo de, de aquí, Quique Ayora, le debe, tiene un adeudo fiscal de sesenta y siete millones de pesos. ¡Wow! Por impuestos retenidos a los trabajadores municipales y que no ingresó al SAT. Fíjate, fíjate la cantidad, sesenta y siete millones, pero además tenemos que le deja un adeudo al Ayuntamiento de otros cuarenta y siete millones seiscientos setenta y dos mil trescientos catorce pesos. Cifras exactas para que no, este, digan, ah, por las cifras, no, esas son las cifras. Esto es, le debe al SAT sesenta y siete millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintidós pesos. Y además tiene una deuda por todos los gastos no comprobados de cuarenta y siete millones seiscientos setenta y dos mil trescientos catorce pesos. Además, se le detecta al señor que en su último mes realizó gastos a lo loco, sin aprobación de Cabildo, y otros que sí fueron aprobados, pero que no cumplían los requisitos. Estamos hablando, entonces, de una cantidad bastante importante que dejó de herencia, pero dejó de herencia no encaja, sino que págalo, y no ha respondido por ello. No ha aclarado esto, no está, no ha especificado nada de eso. Además, irregularidades en el pago de pensiones trabajadores de ahí, e incluso se detectó que se seguía pagando pensiones a doce que ya fallecieron. Doce muertos se iban a cobrar. Guau. Así. Así. Y a ver, hay más cosas ahí que este... El del sistema de agua potable, al propio sistema, a su propia dependencia, le quedó a deber casi ocho millones de pesos. Y... Para irnos de contar, la cosa es que es una danza millonaria de ahí, de este Enrique Ayora. ¿Cómo llega él ahí si no hizo, no hizo una campaña propiamente dicha? Él siempre se mantuvo con su sorrisita, recorriendo y todo, por eso el efecto López Obrador. Ayora es hechura de Alfa Tavera. Alfa Tavera es otra expirista que no tuvo las nominaciones, entonces se cambió de partido. Lo que fue el accidente, lamentablemente muere uno de sus colaboradores. Y ella, pues internada, pues despertó las simpatías. Además de que el PRI escogió a una persona quemadísima ahí. No diré el candidato para no seguirlo, porque cada hijo le... ¿Era Mario, no? ¿De nombre Mario, no? ¿De pura calidad? Sí, sí, sí. Sí, de nombre Mario. Pero no lo podían ver, pero bueno. Ahí el juego del... Nuevamente lo que dije, el poder de elegir, de designar el gran, el dedo elector allá. Pero son cosas. Entonces, es una danza millonaria. ¿Cuándo va este señor ahí? Pero no es cuestiono, es tanto cuándo va a ir a aclarar las cosas, porque seamos sinceros, ningún político va por su cuenta a aclarar las cosas. ¿Cuándo le van a fincar responsabilidades? ¿Cuándo van a denunciarlo? Sí, Miguel, ese tema es el buenísimo que quería que llegues. Porque de nada sirve estar diciéndolo en notas periodísticas. Y cuándo estos funcionarios, cuándo este ayuntamiento va a realizar una verdadera auditoría y va a llevar la denuncia correspondiente, Miguel. Porque el papel del periódico de Facebook aguanta todo. Pero cuándo este ayuntamiento... Y pasa lo mismo que en el ayuntamiento de Domán, que hay un tremendo, de verdad, desfalco administrativo. ¿Cuándo igual? Este, ¿cómo se llama municipio? Estos, este cabildo, junto con el Domán, va a llevar a denuncia correspondiente y decir, a ver, esta es la auditoría, hay un fraude, señores. Aquí está el acta de entrega de discusión. Aquí está el desfalco, que es más claro ya. Pero no hacen nada, Miguel. Solo lo hacen nada más en papel, en el face. Y eso es igual que la carabina de Ambrosio, Miguel. Sí. La ventaja que tenemos nosotros aquí desde tu espacio, lo que estamos diciendo es que son los datos que están en el documento, en el informe de la Comisión Especial de Entrega y Recepción, y podemos decir el doble de quienes los están firmando. Así de sencillo. Entonces, son datos que ya fueron dados a conocer, datos oficiales, datos que están ahí. Y entonces, ¿acaso si le están dando tiempo para que justifique esos gastos? Bueno, pero esto fue dado, fue detectado en octubre. Ya tenemos dos meses de eso. Ya tenemos dos meses. Entonces, ¿cuánto tiempo más se le va a dar? ¿Dos años? Recordemos que se le puede fincaje a sus redes. Hay un periodo, si no, esa cuestión puede enterrarse en el olvido, jugar a la memoria histórica. Aquí no ha pasado nada, pero el desfalco a este ayuntamiento, a ese municipio de Valladolid, es algo muy escandaloso. Imagínate, cobrarle, descontar a tus trabajadores y que no le entregan. A una empresa le cierran, le embargan, le meten a la cárcel. Así es. Entonces, no puede ser posible esto. Entonces, ahí es cuestión de ver, o quizá en enero lo piensen hacer. No sabemos, pero sí es una cuestión de estar al pendiente de qué va a pasar con esta danza millonaria. Si acaso el señor Ayora va a seguir paseándose con su sorrisita ahí por Valladolid y diga, aquí no ha pasado nada y fíjate cuántos millones hay. O puede ser que ocurra, como dijo un exalcalde de Mérida cuando se le rinqueaba a los procedimientos, pero es que yo no lo ejercí y fueron mis colaboradores. Ok, no sé, pero la cosa es que él lo firma. Él lo tiene que... Lo tiene que... ¿Autorizar? Sí. Oye, bien, son cien días, bueno, ya casi más de cien días de estas nuevas administraciones. Y vemos que, híjoles, broncas en Oscuscap porque le entregan a recepción, porque simplemente el actual diputado, que era alcalde de Oscuscap, le valió gorro y hágase lo que quieran, pero como es diputado panista, no pasa absolutamente nada. Tienes la estación de otro municipio, que es Conumá, en el cual Morenista, en el cual está hecho un verdadero relajo, las broncas, las pugnas internas que nos dice entre la diputada que quiere mandar todo, la corrupta Alejandra Lómeno, que dice, bueno, el que se mochaba la mitad del sueldo de sus trabajadores, está hecho un desastre, Conumá. Bueno, tienes otro municipio, como es Canacín, por Olvado, en el cual, Miguel, es increíble que el actual alcalde, Edwin Borges, viendo el municipio, cómo está completamente sin servicios de basura, sin servicios de públicos básicos, electrificación, los baches que son lagos, Miguel, lagos, para el señor Edwin Borges, Miguel, lo más importante, ahora que es el divo de la fotografía, es llevar a cabo tres grandes, importantes obras, Miguel, magnas obras para Canacín, para que Canacín se luzca. Los jaraneros plástico, ahí está, les quito sus jaraneros que tienen de yeso, y vamos a ponerles uno de fibra de vidrio, ¡guau! Es increíble lo que se hace. Otro, vamos a pintar el parque principal, y vamos a ponerle letrotas, unas letrototas, que digan, miren, este Canacín está moderno. Y ayer, Miguel, otra obra tremenda, importante, un arco de entrada, porque Canacín, contra, no tiene su arco, pobre hijas. Miguel, ¿cuánto dinero te estás gastando en estas obras? Y, sencillamente, ves a la ciudad de Canacín completamente desbaratada. Yo no entiendo, Miguel, ¿qué les pasa a estos alcaldes, Miguel, de plano? Bueno, y ahorita vamos a platicar, Miguel, con el humán, pero, ¿cómo ves esto, Miguel? Puede sonar cruel, pero en alguna ocasión, de los viejos políticos, aquí, cuando empecé en esto, hace casi cuarentena, vaya, ya, ya soy viejo, hace algunas décadas, lo decía, si el pueblo tiene hambre, dale cosas bonitas para que sienta algo más que hambre. Entonces, ahorita ya puedo decir, me siento orgulloso, tengo hambre, pero sí me siento orgulloso, está bonito eso, ¿ah? Entonces, y así es, a eso hay que jugar. Les das un, les das un arco, está bonito, sí, está bonita la entrada, ya se les está olvidando algo. Están bonitas las letras, ya tienes, como todos, como varios municipios más, ya tienes tus letras ahí, que estén, que desde un principio se ha dicho, rompen con, sobre todo en el contexto de ciudades coloniales, bueno, eso no es colonial, pero este, pero estamos hablando de que rompen con un contexto. Entonces, la gente, pues, ya tiene con qué entretenerse, al pueblo pan y circo, no te olvides de eso, eso es algo, algo que se manejaban los romanos hace milenios y que sigue vigente. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que era el aspecto de la opinión pública. Vox Populi, Vox Ace. Pero, pero, Miguel, es, de verdad, es increíble, cuando vas a Canasim, y, joder, hay que, de verdad, está padrísimo, porque manejar en Canasim es un afuera de deporte extremo. Si no hay un bache, hay un lago. Si no hay un bache, hay un lago, hay un poste que está a punto de caerse la maleza, ¿sí? Y, híjole, se dice, espérate, a ver, señor Edwin Borges, que tengo, le fascina salir, todos los días les fascina, Miguel, todos los días les fascina, esas fotos, aquí está, comiendo los tacos, mire, se está con el pueblo. De verdad, Miguel, pobre Canasim. Y, de Canasim, tú tocaste hace rato algo interesante en la deuda de la Oputable de Valladolid. Y, en mi querida ciudad de Humán, resulta que el alcalde hoy, hoy, 18 de diciembre, saca de hace 15 días un anuncio en el cual dice, a ver, señores morosos, ustedes, ustedes que no han pagado su haga potable. Les informo que el 18 vamos a pasar a tu casa y si no pagas, te la corto. A ver, alcalde imbécil, yo sigo a ser un imbécil, porque solo ese que dice, ese que dijo que Humán está fregado porque tiene mente pequeñita. Y él, como es un gran estadista, es un doctor en manicure y pedicure, entonces puede decir, oye, Humán es la capital de la industria, no sé, no sé tanto rollo que tiene. Pero, Miguel, es una gran ciudad, pero con gente pequeña, de mente pequeña. Bueno, a ese imbécil, se le ocurre a Miguel decir, oye, porque yo soy grande, van a tener que pagar su agua, se las corto. Miguel, de verdad, este es el tipo de imbéciles que tenemos. Por cierto, era freestyle, amigo de Zawin, amigo de Tor Caballero, amigo de todas esas ilustres, priistas. Bueno, pidas Alfaro como asesor. Imagínate, imagínate, Enrique Alfaro. Entonces, Miguel, esto es, esta es la clase de basura, igual que los otros, que tenemos en el municipio humano. Miguel, no es anticonstitucional cortar el agua. O sea, este doctor en manicure y pedicure, o en tantincul, de verdad, ¿quién lo asesora, Miguel? Asesores, el primero de los asesores, los asesores, quizá tengan buenas intenciones para ellos, pero este, la verdad, les hace, sí, por eso, buenas intenciones. Recuerda que han habido muchos eslogans, aquí, por ejemplo, bienestar para tu familia y todo, bueno, ya, pero este, desconoce lo que son las leyes y muchas veces se escudan en que no están reglamentados, algo que el próximo año aparentemente ya van a reglamentar esa figura y esa presencia de asesores, que es lo que, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, y en el caso de los alcaldes, caray, aunque dice su partido que les dan un curso de inducción cuando van a ser candidatos, la verdad, los resultados, o sea, las pasan durmiendo y no entienden muy bien de qué se trata porque ven cuestiones constitucionales o no le entra y tiene dificultad para entender conceptos tan complejos como números y letras, es algo que no, pero el resultado, ahí está ahí, ahí lo tienes, eso que está haciendo no lo puede hacer, bueno, sí lo puede hacer con el uso de la fuerza, pero no lo debe, va a tener problemas legales si alguno, que me imagino que mucho humanense tiene conocimiento de esto y le van a meter una serie de denuncias que hay, a ver, a ver dónde va a quedar con esto y va a tener que doblarla, bajar la cabeza, doblar la cola, ver dónde se la pone y reinstalar con limitantes, pero reinstalar el servicio de agropotado. Soy, además, híjoles, es el alcalde de la transparencia, eso dice él, en la escala de transparencia es tan transparente, Miguel, que hasta hoy, por más que le hemos solicitado, no ha dado a conocer el acta de entrega a la excepción, la nómina, Miguel, cómo está la situación financiera del agua potable, o sea, que informe, él prometió y por días, no lo ha hecho, entonces, Miguel, deberán de charlatanes como este cuate, por eso la gente pues yo creo que se desanima porque siempre y sencillamente en este caso UMAM, sabiendo que viene él de una administración corrupta, rata, que es la de Freddy Ruz, que él fue de una parte, que él fue regidor hace 10 años, Miguel, que no hizo nada más de hacer lavehuevos del alcalde en turno, que fue director y es lo mismo, que obviamente fue director con Freddy Ruz y es lo mismo, entonces, Miguel, este alcalde de mente pequeña, este imbécil que está, y yo leo claro con sus palabras, ahora resulta, Miguel, porque siento fe, yo lo tengo que entender, Diego, o sea, él, el día primero nos dijo que que es gente, gente pequeña, bueno, mente pequeña, yo soy muy pequeño, mente pequeña, big, pero mente pequeña, entonces, Miguel, aquí, aquí, Miguel, por eso están fregados los municipios, de verdad, como gente esta, gente que llegó y dijo, wow, si Freddy Ruz se hizo millonario y yo, ¿por qué no? Y llegas a un municipio, Miguel, y ves que para empezar, chin, oye, ¿y el compadre dónde sacó su lana? Oye, ¿pero dónde sacó su lana ese cuate? No, obviamente Freddy Ruz no se lo va a decir, por eso tiene el mismo tesorero que tuvo Freddy seis años, es el que él tiene allá, imagínate, el tesorero, que le pregunta a ese tesorero, oye, ¿cómo sacaba su lana Freddy? Ah, hagas esto, haz esto, y haz esto, Miguel, de verdad, ah, de casualidad, y él, el alcalde transparente, se va de la ciudad, junto con su secretario, y dice, y se pregunta a la gente de Humán, ¿dónde andan, hija? Pues nadie sabe, nadie despacha en Palacio, porque el señor, seguro se fue a otro país, a que lo reconozcan, o llevar un programa importante en otra ciudad, que nos dará a conocer el lunes o martes, Miguel, de verdad, Miguel, qué fregados estamos, de verdad, en los municipios yucatecos, Miguel. Es triste, es que, la situación es tanta, porque hay muchos municipios que ni siquiera escuchamos acá, y por eso mismo, las cosas están peores, están, estamos hablando de un total abandono de la mayoría de los municipios en Yucatán, estamos hablando de malos, malos, recuerda que cuando tomaron posición las nuevas administraciones, algunos ayuntamientos, algunos palacios les cortaron la luz, porque debían luz, el pago de la energía eléctrica, y estas son situaciones que nadie más ha, ha dicho, y qué va a pasar con estos alcaldes, con los que ya se fueron, ahí quedó y no pasó nada, jaja, un jaja, juju, ya no, si no lo digo, no pasó, no, deberían ya de estar ahí, este, por favor, ahí, ahí existe una auditoría superior del estado, que la ven desde el congreso, qué es lo que están haciendo, o sea, esas cuentas deben de ser, analizadas por el congreso y deben ser aprobadas hasta ahorita, y lo van a hacer, Miguel, y lo van a hacer, pues, en teoría debe ser, en teoría, en teoría, por eso, a ver, para qué ha servido la CEL, cobran buenos sueldos, ustedes tienen buenos sueldos, para qué ha servido el comité, de paración ciudadana, de la, de la, es de la corrupción, porque no, no es anticorrupción, es de la corrupción, la anticorrupción, pues, tienen ahí, damos, tienen muchas satisfacciones personales, para qué, ha servido hasta ahora, el fiscal de la corrupción, bueno, como dice la maestra, de anticorrupción, que, que ha servido, Miguel, que, de qué han servido. Solo se llenan espacios, solo se llena el organigrama, se debe ver muy bonito, ese organigrama, colgado en la oficina de, bueno, de quien tiene, de quien le gusta coleccionar, esos organigramas, pero en realidad, no estamos viendo, no estamos viendo resultados, y eso es, es muy feo, en un estado, donde se supone, que está, quien va a ser, precandidato, presidencial, es muy feo, encontraros un estado, en estas condiciones financieras, es muy feo, tener un estado, donde, los índices de depresión, y de suicidio, aumentan, nadie ha hablado de eso, es muy feo, estar en un estado, donde la capital, está ahogada, por este, tiene un caos vial, por obras, este, que se están haciendo, justo en estas fechas, entonces, y, pero, son cosas, que ocurren, en este, en el país, del príncipe feliz, pues Miguel, antes que nada, gracias a la gente, que nos soportó, todo este año, sí, pues por desgracia, no por desgracia, 25 y 31, pues, no vamos a poder transmitir, porque es, pues son días festivos, pero sí les agradecemos Miguel, a toda la gente, que nos hace el favor de ver, a toda la gente, que nos aguantó Miguel, y creo que es, pues, fue muy satisfactorio, este año Miguel, fue muy satisfactorio, gracias, gracias a toda la gente, con sus críticas, les agradecemos, mucho, y vamos a regresar Miguel, porque esto no va a cambiar Miguel, vamos a regresar enero, y vamos a ver, híjoles, espero que no el peor Miguel, de verdad, enero vamos a tener, ya un panorama, diferente, un panorama muy diferente, eso sí lo, sí lo anticipamos, vamos a ver cuestiones, que las hemos estado anticipando, y que lamentablemente, se van a cumplir, en este enero, pero eso, vamos a, vamos a hablar de ello, así, con sarcasmo, pero sin mentiras, ya, ya son de buen político, verdad, de una manera sarcástica, pero directa, de todas estas cuestiones, que las vivimos día a día, las palpamos, y que con palabras bonitas, no van a quedar atrás, no se van a solucionar, hay que actuar, señores gracias, feliz navidad, feliz año nuevo, y hasta enero, feliz navidad a todos, felices fiestas, nos vemos en enero, no me digas, 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 café con sabor amargo,